La sala infantil de la Biblioteca Municipal acogió la tarde del pasado viernes el cuentacuentos La Dama de las Nieves, a cargo de la narradora Selva Zamorano. Esta sesión estuvo destinada a menores de 6 a 8 años y una vez más completó el aforo. El cuento que hemos elegido hoy es La Dama de las Nieves, que es un cuento de los hermanos Grimm, y también así desempolvar un poco los clásicos, que aunque a veces están mal vistos, la verdad que para la tradición oral son muy valiosos porque recuperan historias de hace muchísimos años que se han ido de generación en generación contando. Ellos los han todo escrito en unos libros y esos libros tenemos los famosos, como son Blanca Nieves, Caperucita Roja, y hay algunos que son muy bonitos y que tienen también sus enseñanzas que no son tan famosos, y uno de ellos es La Dama de las Nieves. El objetivo de la celebración de este tipo de actividades es fomentar el hábito de la lectura a edades tempranas y atraer también a nuevos usuarios de la biblioteca. ¿Os gusta venir a escuchar los cuentacuentos? Sí. ¿Por qué te gusta? Porque es para leer. ¿Y lees mucho? Bueno, sí. ¿Y tú lees mucho o no? Sí. ¿Cuál es el último libro que te has leído? El Cocorilo. ¿Has venido antes aquí, a la biblioteca con selva? Sí. ¿Y qué tal lo haces? Bien. Cuéntame, ¿por qué has venido hoy aquí a la Casa de la Cultura? Que me gusta leer. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de leer? ¿Cuáles son esas historias que siempre son las que te gustan y te motivan? El Cato con Botas. ¿Es tu primera vez en el Cuentacuentos con Selva Zamorano? Sí. ¿Sí? Bueno, pues cuando termine ya me dices qué te ha parecido, ¿vale? Sí. Venga, di, animo a todos a venir al Cuentacuentos. Animo a todos a venir al Cuentacuentos. El programa de Cuentacuentos infantiles del Plan Municipal de Fomento a la Lectura en la Biblioteca Municipal mantendrá su continuidad ofreciendo nuevas sesiones los últimos viernes de cada mes. El hecho de que tenga una continuidad hace que los niños vengan, que vengan las niñas, que los padres se acostumbren, que luego también quien no tiene la tarjeta de biblioteca se la haga, que saquen libros y que tengan ellos también una rutina. Y también tenemos diferentes edades. Este es de 6 a 8, pero también hay para más pequeñitos, para que puedan ir turnándose y desde pequeños empezar con el gusto por la lectura.